Fashionistas, hoy vamos a hablar de los zapatos que están revolucionando toda España y se están apoderando del mundo entero por lo cómodo que son y estos son de la marca Huff que si no lo has visto después de este vídeo, chicas, te aseguro que vas a querer tener uno porque son extremadamente cómodos de hecho, el Huff, ellos quisieron ser un diminutivo de lo que es el Huff of Faint donde tú vas a tener comodidad, chicas, todo el tiempo a tus pies yo no pensé cuando compré estas zapatillas, chicas, que ya te voy a mostrar el diseño yo estoy acá hablando y no te estoy mostrando el diseño que fuesen tan cómodas me gustaron, yo soy fan de usar sneakers, sobre todo con vestidos y dije, vamos a probarla, a ver qué tal las primeras que compré, chicas, son estas son extremadamente cómodas y lo que más me gusta es que hay una historia detrás de cada zapato así que el día de hoy, fashionistas, vamos a hablar de la marca de calzado Huff y si te gustan ciudades como Nueva York, París tienes que quedarte viendo este vídeo porque hay un zapato ideal para ti yo soy Katherine, conocida en redes sociales como Kat La Fashionista y tal como te decía en la intro, te voy a dar los detalles de esta zapatilla que muchas personas no la conocen, ni siquiera le están hablando de ella todavía en redes sociales te digo por qué si son tan cómodas así que el vídeo de hoy es para estar chic, fashion pero súper cómoda en cada paso que des de hecho, hoy fui a la tienda en el Multiplaza porque están comenzando a abrir sedes en distintas partes del mundo es una marca relativamente nueva, chicas comenzó en el 2016 comenzó vendiendo online cada uno de sus diseños están inspirados en ciudades o incluso en el metro actualmente, chicas, no sé si les dije al principio porque comencé a hablar y no recuerdo si les dije que esto es una marca española donde cuidan muy bien los materiales que usan el algodón es orgánico, no usan químicos que vayan a hacer daño al medio ambiente entonces no es solamente una zapatilla bonita, sino que también tú vas a estar teniendo en tus pies un calzado de calidad y en armonía, como digo yo, con el medio ambiente estas son mis favoritas de hecho todavía no me las he estrenado porque dije voy a hacer este vídeo porque tienen que ver la suela miren esto dice New York, New York es mi ciudad favorita porque vi una entrevista que era como tener a Nueva York en tus pies y yo dije que quiero ir por ella no son zapatos unisex tienen su línea tanto masculina como femenina y lo que más me gusta es que si tú quieres estar en sneaker pero no quieres lucir con la típica Nike o con la típica de Adidas la famosa Zamba, que ahorita esos zapatos los tiene todo el mundo esto me parece que es como ese lujo que tienes a tus pies pero que no se ve tanto la marca a mi me parece que es súper elegante fíjate que aquí dice Hope de hecho la marca la vas a encontrar es acá atrás en la parte de atrás de las zapatillas y por supuesto aquí en la lengua y lo mejor es la comodidad chicas, yo no sé si acá pueden ver lo cómodo que es tiene memory foam yo le dije a mi hermana pruébatelas porque te van a encantar mi hermana esta no me gustan las zapatillas porque eso sí la marca tiene diseños súper originales de diferentes colores, texturas y tú la vas a diferenciar principalmente estas son muy clásicas pues son negras pero la mayoría de sus diseños juegan con texturas, juegan con colores que por eso es que tú la vas a diferenciar y atrás pues la marca Hope los precios de ellas están entre 100 dólares 130 dólares aquí en Panamá ahí están como 10 dólares por encima de Europa pero lo que más me gusta es que son súper cómodas y se pierden un poco como ese típico calzado de hacer ejercicio porque no es una zapatilla de hacer ejercicio es una zapatilla para tú usar en tu día a día verde chic pero siempre viéndote casual fashion trendy también creo que no tiene edad la pueden usar chicas muy jovencitas de la generación Z o ya baby boomer porque son bien elegantes eso que me sorprendió chicas fue la caja siento que la calidad de la caja son o sea todo el zapato pero muchas empresas como que no se enfocan en lo que es el empaque como tal el empaque es súper pues la caja de gran calidad que dice City son las que están inspiradas como te digo en las diferentes ciudades que estas son la de Nueva York aquí tengo yo mis zapatillas no es que son preciosas miren esto demasiado lindas me encantan y hay otras que están inspiradas en el metro de Nueva York que aquí simplemente lo que van a decir es Hope esta caja si no dice no dice City estas me costaron en 129 dólares estas están inspiradas en el metro que sale metro de Chinatown vean esto chicas son súper todas este modelo que ustedes ven acá que tiene la H del ladito y aquí dice Hope esto es de cuero chicas están inspiradas en el metro de Nueva York en el metro de Chinatown esta si la he usado un par de veces y por cada diseño está el diseño masculino y femenino que eso me encanta porque las zapatillas de hombres son mucho más grandes más anchas que las de mujeres entonces acá los tienen separados los colores chicas están divinos los colores de hombre y de mujer sí varían por supuesto los de mujeres son más femeninos y ellos ahorita están entrando incluso al mercado de sandalias aquí te estoy dejando este pequeño vídeo que graba en la tienda de Panamá cuéntame fashionista si conocías estas zapatillas Hope y si tú también quieres tener como ese hall of fame en tus pies a mí lo que más me gusta es que son extremadamente cómodas son súper bonitas y se ven bellas con vestido de hecho yo las estaba usando hoy con vestido y se ven divinas cuéntame si ya las conocías y qué te parece el precio yo siento que relaciono porque es precio calidad está excelente y me gusta muchísimo es que el logo es muy sutil a mí en lo particular no me gusta algo que se vea como que muchísimo la marca porque si no pierde un poco la elegancia y como únicamente aquí el nombre lo tienes atrás y acá adelante en la legüeta pues pasa vamos a decir desapercibido no se ve tan ordinario eso que está lleno de logo como otras marcas yo estoy fascinada chicas con estas zapatillas y es lo que te digo si te gusta vestir casual o incluso tú puedes vestir elegante con una falda un vestido y le pones la zapatilla ya cortas un poco vamos a decirle elegancia al vestido y puedes usar esa pieza en look casual recuérdate que también tienes abajo el link de mi curso para que aprendas a vestir y triunfar con tu look cada día y te estoy dejando fashionista un código descuento un beso y nos vemos otro día por acá por youtube y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video